little big planet llega a playstation 3 el coordinador de comunidad steven isbell ha confirmado en su cuenta de twitter que efectivamente vamos a tener este título para playstation 3 lo mejor de todo es que si no lo sabías vas a poder transferir todas las creaciones de little big planet 1 y little big planet 2 a este nuevo título eso es increíble porque vas a tener una gama enorme de cosas por descargar desde el día 1 eso es increíble tú qué opinas te vas a comprar este nuevo título para playstation 4 o playstation 3 comenta en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima